La pandemia ha sacado a la luz la difícil situación de las familias para poder conciliar vida y trabajo, especialmente para las mujeres. Es por este motivo que la corresponsabilidad empresarial es más necesaria que nunca y la nueva normalidad es nuestra oportunidad para cambiar las cosas. ¿Cómo podemos dar este paso? Trabajando de la mano. Por un lado, las empresas, incorporando la corresponsabilidad en la cultura corporativa. Hay un 42% de satisfacción con la implantación de las medidas y, por otro, las personas, compartiendo tareas y cuidados. Un 36% afirma que tras el confinamiento las tareas se repartieron más. Las empresas están sumando al cambio. El 68% de las empresas ya implantan medidas de conciliación, pero aún queda mucho por hacer. El 27% de las empresas no ofrecen medidas ni piensan hacerlo. Tras el confinamiento de marzo, 8 de cada 10 personas trabajadoras no concilian. La falta de corresponsabilidad tiene consecuencias para las mujeres. Son las que más solicitan excedencias, reducen sus jornadas laborales y renuncian a su desarrollo profesional para poder cuidar de las familias. Para lograr la recuperación económica es imprescindible el compromiso de las empresas, que deben asegurar el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como la promoción del uso y apropiación de las medidas de conciliación entre los hombres de sus plantillas. Con el compromiso de las empresas, todos y todas podemos beneficiarnos del balance más positivo. Esto se traduce en bienestar de la plantilla, incremento de la productividad y retención del talento. Súmate a el balance más positivo, porque la corresponsabilidad beneficia a toda la sociedad. Entra en elbalancemaspositivo.org y accede a toda la información. Muy buenos días a todas las personas que estáis del otro lado de la pantalla. Este día de hoy tenemos durante una hora un conversatorio para hablar sobre el estudio que hemos realizado desde Cruz Roja Plan de Empleo, para conocer cómo ha impactado la pandemia, tanto la corresponsabilidad familiar como en la corresponsabilidad empresarial. Para eso contamos con Isabel Hidalgo y Palmira de Pascual y Fundación Más Familia, referentes y aliadas del balance más positivo. Queremos conocer todo lo que pueda ayudar a las empresas que estáis del otro lado de la pantalla para mejorar y afrontar los retos que se vienen en este marco de la pandemia. El estudio que hemos realizado ha estado conformado por 1.400 personas y más de 300 empresas. En ellas hemos recogido resultados que vamos a poner ahora sobre la mesa y en general nos hemos dado cuenta que la pandemia ha sido un acelerador en temas de corresponsabilidad familiar. Es más, el 72% de los hombres afirma que tras el periodo de confinamiento ha mejorado su participación en las tareas del hogar. Pero llama mucho la atención que nos hemos encontrado con los siguientes datos. Tan sólo dos de cada diez personas entrevistadas después del confinamiento estricto que tuvimos el año pasado, en marzo, se han acogido alguna medida de conciliación. Y luego, por otro lado, tenemos otra vez a las mujeres como protagonistas en cuanto a la renuncia y en cuanto a reducciones de jornada. Entonces, queríamos hablar, Isabel, cómo podemos hacer que las empresas sean más corresponsables, qué ayudan a la hora de implementar medidas de conciliación y que estas medidas de conciliación sean realmente efectivas y conocidas por toda la grandilla. Bueno, Margaret, lo primero de todo, muchísimas gracias a WorkCafe Santander y a Cruz Roja y al proyecto, el balance más positivo. Creemos desde Fundación Más Familia que este impulso que estáis dando en Cruz Roja al tema de la conciliación es importantísimo. Es un tema vital para la ciudadanía, pero también es un tema vital para los políticos. Necesitamos que los políticos se impliquen más y que empiecen a ser unas leyes y una legislación del futuro, no ancladas en el pasado como estamos empezando a ver. Y, por supuesto, es un tema fundamental para las empresas que yo creo que es lo que hoy vamos a poder ir viendo aquí. Nosotros en Fundación Más Familia llevamos más de 15 años trabajando en esto, que se llama la conciliación, llamémoslo como quiera, pero es lo más importante que hoy en día tiene que poner sobre la mesa una empresa. Trabajamos con el certificado FR, que es una iniciativa que promueve la conciliación dentro de las organizaciones con una gestión avanzada. Tenemos el caso de Pascual, que nos puede ahondar un poquito más en esta certificación, pero también el caso de Santander, que hoy estamos en sus instalaciones. Por cierto, free COVID, ¿verdad? No llevamos mascarilla porque estamos totalmente aliviadas de cualquier contagio. Además, las tres con un análisis que nos dice que podríamos quitarnos la mascarilla. Así que, en ese caso, podemos estar todos tranquilos. Y en este trabajo que llevamos más de 15 años, y un poco retomando el hilo, hemos visto que lo que más impacta a la hora de poner en marcha medidas de conciliación en una organización, es todo lo que tiene que ver con el liderazgo y todas esas políticas que vienen desde la más alta dirección. Cualquier tema estratégico, cualquier tema de vital importancia que haya que poner en marcha en una organización, siempre tiene que partir de la persona más importante de ella, que es la dirección, pero también tiene que escuchar a las personas. Y de eso va el proyecto que nosotros hacemos. Va de escuchar lo que necesita la empresa y lo que necesitan las personas. Y cuando confluyen los dos mundos, es cuando realmente se puede poner en marcha unas políticas reales de conciliación que van a dar resultados en cuanto a la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones, pero es que, además, va a hacer que las personas puedan tener vidas más plenas. Y eso es lo que estamos completamente convencidos y, además, hoy, a lo largo del día, podremos hablar de esos resultados palpables que ya estamos viendo en las organizaciones. Muchísimas gracias, Isabel. Almira, desde Pascual, dime, ¿qué os ha funcionado? ¿Cuál ha sido el proceso para implementar las medidas de conciliación y que esas medidas sean efectivas? Gracias. Bueno, me uno a los agradecimientos de Isabel y un placer estar participando en esta charla que es, como decía Isabel, vital para la continuidad de las compañías y también para la ciudadanía. Y en este sentido, Pascual, como empresa familiarmente responsable, llevamos, no sé, desde 2008 siendo empresa familiarmente responsable con un recorrido muy bueno. A día de hoy somos empresa excelente desde 2017 y la verdad que la ayuda que nos da el pertenecer a ser empresa FR a nivel de gestión siempre es un plus. Nos han ayudado a enfocar las medidas y a a aterrizarlas en nuestra realidad. Y al hilo de tu pregunta, ¿qué nos funciona en Pascual? Escuchar. Escuchar una escucha 360. Ver las necesidades concretas de cada persona. Porque no podemos dar... El café para todos no funciona. Funciona para muchas cosas y para temas de conciliación menos. Necesitamos conocer cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros empleados en las diferentes áreas y las diferentes geografías. Porque no es lo mismo las necesidades que tiene una persona que trabaja a pie de planta en nuestra fábrica de aranda que las necesidades que tiene una persona que está trabajando en las oficinas centrales en Manoteras o el que está en Valladolid, en la delegación comercial. Tenemos que conocer bien sus necesidades para adaptar las medidas a cada uno de ellos. Y a partir de ahí, trabajar muy codo con codo con los mandos para que las conozcan perfectamente y, sobre todo, para que visualicen los beneficios de cada medida. Porque ellos son los que la deben proponer... Promover, perdón. Deben promoverlas en su equipo. Deben normalizarlo. Deben animar a los equipos a que disfruten de las medidas que les faciliten la economía. Muchísimas gracias, Palmira. Y ese es uno de los puntos que hemos identificado en el estudio. Las empresas consideran casi al 100% están satisfechas de cómo comunican sus medidas. Pero, por otro lado, la sociedad en general nos dice que solo el 33% conoce las medidas. Entonces, en este sentido, identificamos una brecha, ¿no? Que existe realmente una brecha en la comunicación. ¿Qué recomendación podríamos, Isabel, darle a las empresas para que esa comunicación sea más efectiva? Para que llegue a cada una de las personas que forman las plantillas, independientemente si es una gran empresa o una pequeña empresa. Podemos hablar de mil y una estrategias y mil y una canales de comunicación por los cuales podemos llegar a más personas y que toda nuestra plantilla conozca la realidad de la conciliación. De hecho, nosotros, en nuestro modelo, es obligatorio comunicar esas medidas y, de hecho, posteriormente se hace una auditoría y se pregunta a las personas si realmente lo conocen. Porque es muy importante que las personas conozcan lo que está ocurriendo dentro de su organización y cuáles son esas ayudas o esa parte que tu empresa también está haciendo por ti, ¿no? Y, muy importante, ese salario emocional que te está otorgando una empresa. Porque la conciliación es salario. No olvidemos que la conciliación también es salario. Porque tenemos detectado que una persona no se iría de una compañía, o sea, no se cambiaría de compañía si no tendría conciliación. Y lo hemos detectado en un sueldo medio, imagínate un sueldo medio español, pues por 6.000 euros más no se irían a otra compañía. O sea, que estamos hablando de que las empresas también tienen que conocer que esto es salario y es un salario muy valorado por las personas que trabajan en organizaciones que promueven la conciliación. ¿Y qué haría yo principalmente en temas de comunicación? Sobre todo, y yo creo que es lo que vamos a coincidir todas, es coherencia. O sea, podemos hacer lo que decía al principio, mil y una canales de comunicación, intranets, mails corporativos maravillosos, un cartel, unas pantallas perfectas en las fábricas. Si hoy en día tenemos canales para aburrir, pero realmente ¿qué es lo que necesitamos? Coherencia. Necesitamos que la dirección de ejemplo, necesitamos un liderazgo ejemplarizante. Necesitamos que esos mandos intermedios, que muchas veces son la barrera a coger las medidas de conciliación, den ejemplo, den coherencia a los mensajes que se están dando desde la compañía. Y así iremos inoculando ese virus, ese virus maravilloso, no el COVID, el virus maravilloso de la conciliación. Muchísimas gracias Isabel. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos también identificado que uno de los mayores métodos que utilizan las grandes empresas es o correo electrónico o intranet. Sí, Palmira, ¿ese café para todos funciona? No, no funciona. Lo que mejor funciona, como bien dice Isabel, es el ejemplo, porque no es lo que decimos, es lo que hacemos. Entonces en los carteles podemos poner frases preciosas, motivantes, inspiracionales que fomenten la conciliación. Pero si los responsables no predican con el ejemplo, si no lo normalizan, si no lo tienen integrado en su discurso, es muy difícil. Y luego, si ya aterrizamos más en la comunicación concreta, efectivamente el café para todos no funciona. No podemos llegar a las fábricas a través del email, ni podemos tampoco pretender que los comerciales que están a pie de calle atendiendo a nuestros clientes estén pendientes de su móvil para ver qué noticias o qué notificaciones hay en cuanto a medidas de conciliación o cualquier otra medida que esté alineada con su bienestar. Lo que tenemos es que llegar a ellos de una forma más personalizada. La mejor manera, y como lo comentamos, es a través del mando. En el caso de las fábricas tenemos las reuniones de cinco minutos, entonces ahí siempre se hace alusión a las nuevas medidas o se refuerzan las medidas ya existentes. En el caso de comerciales, con las reuniones de equipo que hacen semanalmente. Y en el caso de las oficinas, pues sí que es cierto que el mail forma parte de nuestro día a día y utilizamos mucho la comunicación vía mail y vía newsletter. Ahora bien, nos hemos actualizado y desde hace año y medio hemos invertido en una aplicación, una app, que lo que nos hace también es visualizar las medidas que te aplican a ti personalmente. Porque como decía antes, no todos tenemos las mismas medidas. Hemos adaptado las medidas a las necesidades de cada colectivo. Esta app lo que te permite es, en primer lugar, que conozcas tus medidas concretas, las que te aplican a ti. Y en segundo lugar, que las gestiones desde tu móvil, en cualquier lugar, en cualquier momento y sin ningún tipo de aprobación adicional. No tenemos que comunicarlo al mando porque es una medida que ya te corresponde, ya tiene todos los canales de la aplicación. Pero también quiero dar un mensaje. Esto llevamos año y medio con un éxito bárbaro de la app. La verdad que está siendo fantástico y la gente se acoge mucho más a las medidas. Pero llevamos muchos años trabajando en esto y no siempre hemos tenido una app. Se puede llegar a las personas. Hay que adaptarlo, hay que adaptar los mensajes, hay que adaptar el canal. Y cuanto más personalizado y más directo desde tu responsable sea. En este caso, para el 7 de marzo del 2022, todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras van a tener que tener implantado un plan de igualdad. Ahí dentro de ese plan de igualdad se recogen medidas de conciliación. Para las pequeñas empresas que nos están viendo, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder comunicar efectivamente esas medidas? ¿Sabes? Pues partimos de la base de que es muy bueno que todas las empresas, independientemente del tamaño del sector, tengan que tener un plan de igualdad. Para nosotros, a lo mejor se queda un poquito corto, para nosotros como fundación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de conciliación, no solamente estamos hablando de una igualdad entre hombre y mujer. Estamos hablando de una diversidad abismal. Porque es la diversidad de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos unas circunstancias personales y profesionales. Por tanto, para nosotros, la gestión individualizada de la conciliación es el futuro. Y el futuro presente. Porque hoy en día ya hay muchas organizaciones que así lo hacen. Intentan individualizar las necesidades y expectativas de cada uno de sus colaboradores. Por tanto, hay que ir avanzando en esa línea. Avanzando en, por supuesto, apoyar, divulgar, firmar esos planes de igualdad. Pero que no se queden solamente en la mesa. Que sean planes de igualdad de acción. ¿Vale? Pero que no solamente sea desde un punto de vista de la igualdad de hombres y mujeres. Sino que demos un paso más. En las organizaciones tenemos diferentes edades, ¿verdad? Este mundo de las generaciones, los millenials, los seniors, ¿qué hacemos? También hay una diversidad en ese sentido. La diversidad de credo. Tenemos compañías multinacionales que tienen que dar respuesta a personas musulmanas y personas católicas. ¿Y por qué no vamos a hacer esa gestión de la diversidad? ¿Y por qué no vamos a hacer una diversidad por nacionalidades? Creemos que el futuro está en eso. Y está bien que hagamos planes de igualdad y creemos que hay que ponerlos en marcha y, por supuesto, cumplirlos y, además, llevarlos a la acción. Pero no nos quedemos solamente ahí. Debemos apostar por la gestión personalizada de cada una de las personas que formen nuestra organización. Y así, poco a poco, ya veréis que las empresas empiezan a tener resultados y muy buenos resultados. Muchísimas gracias, Isabel. Isabel, queremos abrir un espacio porque dentro del estudio hemos identificado que la importancia que le dan los hombres ahora a la conciliación, especialmente también los jóvenes, ha incrementado aproximadamente un 42% desde antes de la pandemia, ahora que estamos en medio de la pandemia. Cuando preguntamos también por la baja de paternidad, nos encontramos que el 34% afirma que la nueva ley que equipara la baja de paternidad a la baja de paternidad podría suponer una barrera en su carrera profesional. ¿Cómo podemos hacer desde las empresas para que los hombres participen más, confíen más? Ya hemos visto que quieren hacerlo, que han tomado conciencia. También quieren ser padres, también quieren disfrutar, especialmente los jóvenes, que son los más conocedores de las medidas en las empresas. ¿Cómo podemos hacer para que desde una empresa, independientemente del tamaño, pueda promover ese acceso y ese uso de las medidas de conciliación en las empresas? Yo creo que en esta pregunta Palmira me va a ganar por boleada, porque Palmira tiene además ejemplos de qué está ocurriendo en Pascual, pero para nosotros lo que creemos que es fundamental es derribar la barrera de que la conciliación es un tema de mujeres y de madres. Mientras pongamos la tele y salga el político de turno diciendo que van a ser muchos temas de conciliación que tienen que ver con bajas de maternidad, flaco a favor nos están haciendo los políticos con esos mensajes. Si pones la intranet de tu compañía y resulta que todas las medidas de conciliación que hay en tu compañía tienen que ver con los hijos, con las mamás, flaco a favor nos están haciendo las empresas. Tenemos que ir apostando por una conciliación personal. Y además es que esto es una realidad en todos los sentidos, porque nosotros no tenemos unas necesidades de conciliación iguales durante toda la vida. A lo mejor yo hace cinco meses fui mamá. A lo mejor las necesidades de conciliación que tengo en este momento son para mi hija y para mi marido, ¿verdad? Es para mi familia. Pero yo antes de ser mamá, o ahora, comparto esas necesidades de conciliación con una mamá, con un problema neurodegenerativo. Por tanto, para mí la conciliación también es cuidar de mi madre, que vive a 600 kilómetros de mí. Y ahora con esta pandemia, más aún. Entonces, eso es lo que tenemos que ir tendiendo, a derribar la barrera que existe, de que la conciliación tiene que ver con las mujeres y sobre todo con las mujeres madres. No podemos seguir por esa línea. La conciliación es de todos y para todos. Y en el momento en el que se entienda así, que la conciliación es transversal y que nos afecta a todos, en ese momento cualquier persona va a querer optar a esas medidas porque están ahí para ti. Cógelas, disfrútalos y serás mejor profesional y mejor persona, sin duda. O sea que las personas que cuidan a otras personas también cuidan de la empresa. Claro. Eso es. Efectivamente. Si queremos apostar por ese bienestar integral, Pascual, ¿qué está haciendo? Bueno, para nosotros forma parte de nuestro propósito. Es algo muy importante como compañía familiar que tiene dentro de su propósito el bienestar de las personas. El hacer un bien no es solamente hacia la sociedad con unos productos saludables y con una alimentación de calidad, sino también las personas que formamos parte de la compañía. Estamos en el centro y todas las políticas que se generan y que diseñamos son con el empleado siempre en el centro, apostando por su bienestar. Eso es fundamental. Y me uno a lo que decía Isabel, que la conciliación es más que ser madre y más que algo de mujeres. La conciliación es familia, pero también es hobbies, es disfrute personal. Tenemos que llegar a un equilibrio en el que lo personal y lo profesional esté balanceado, totalmente equilibrado, para que las personas puedan sentirse plenas en ambas facetas, en su faceta personal y en su faceta profesional. Y a partir de ahí, trabajar en lo que a cada colectivo más le beneficie. Y a un millennial le interesarán unas cosas diferentes a un senior o a un baby boomer o a una persona que, incluso un millennial de Galicia, tiene unas necesidades diferentes a un millennial de Madrid. Entonces, de nuevo vuelvo a la personalización y en este sentido más centrado en cambiar el mindset de los hombres y poner ese pequeño granito de arena para este cambio que al final es cultural de toda la sociedad española, lo que estamos haciendo son campañas de sensibilización, que los hombres son los protagonistas, no las mujeres. No verás a una mujer en el cartel cuidando de los niños, no verás a una mujer en el cartel atendiendo tareas, no domésticas, a lo mejor más administrativas, pero del hogar. Vas a ver a un hombre. Entonces, estamos sensibilizando desde ahí y aumentando también, igualando los beneficios. Nosotros siempre hemos tenido una especie de atención hacia todos los aspectos relacionados con la conciliación y siempre hemos ido por delante de la ley. Las mujeres siempre hemos tenido más tiempo de maternidad que lo que establecía la ley. Y ahora mismo también estamos por delante en cuanto a la ley de permisos de paternidad. Porque es un permiso, no estamos hablando de una baja, es un permiso, es un beneficio que tenemos para equilibrar la parte personal y la parte profesional. Y ahora mismo en Pascual los hombres también tienen ese beneficio, tienen más tiempo de lo que establece la ley. Están totalmente equiparados hombres y mujeres. Y a partir de ahí, ejemplificar y que los mandos lo tengan integrado en su discurso. Y quiero dar un dato. El año pasado tuvimos más hombres que se acogieron a los permisos de paternidad que mujeres. Es cierto que tenemos más hombres en la plantilla, pero proporcionalmente es un dato maravilloso. Estamos muy contentos y queremos seguir impulsándolo. Nuestro objetivo es que haya un equilibrio total entre hombres y mujeres a la hora de acogerse a los beneficios y los permisos de conciliación. Y ahí el rol de la persona, de los mandos intermedios, del jefe, jefa que tenga cada persona, ¿qué tan importante es en este proceso? Para nosotros, y entiendo que aquí Isabel estará totalmente de acuerdo, es fundamental. De nuevo vuelvo a la frase, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Si tu responsable evidencia con orgullo y con una sonrisa que un compañero se va a acoger al permiso de paternidad y que tenemos que redistribuir las tareas para sacar las funciones y el trabajo adelante en estos meses o pedir una ayuda adicional durante este tiempo, pero lo hace con una sonrisa, con la convicción de que es algo bueno para la persona, para el equipo y para la compañía. Porque si la persona está contenta, si la persona le está enganchada al propósito, si le enamora la compañía, entonces su compromiso aumenta y ahí ya los datos de productividad son aplastantes. O sea, es exponencial, no hay duda, podríamos hablar de un montón de estudios, pero están sobre la mesa. El rol del jefe, clave. Clave, clave. Y nosotros, ¿cómo lo trabajamos? A través de la figura del manager FR que tenemos en lo que es la gestión FR que hacemos en la compañía. Tenemos una figura de un manager FR que conoce a la perfección todas las medidas, que es el altavoz y el garante de que se cumple y va muy de la mano de los mandos. En nuestro caso, lo tenemos, tenemos un manager FR, yo soy directora FR, tengo una compañera dentro del área que es manager FR y luego el rol de business partner. Todas las personas de recursos humanos que están en el día a día de los negocios, que tienen esa capilaridad, ellos conocen a la perfección también todas las medidas. Podríamos llamarles también managers FR del día a día y se aseguran que los mandos cumplen con esto. Están muy cerca, hay que estar muy cerca del mando para ayudarle también y acompañarle en este cambio, porque al final es un cambio también de mindset y de forma de entender el trabajo. Y para esas empresas, Isabel, te quiero preguntar, para esas empresas que no son tan grandes como Pascual, que no tienen certificado FR, pero quieren comprometerse con su plantilla, quieren innovar en este sentido y cómo pueden involucrar a esos mandos intermedios para establecer puentes entre el personal y las medidas. ¿Qué se puede hacer? Tenemos súper detectado que la principal barrera de la conciliación es el mando intermedio. Y a lo mejor una pyme, pues yo no tengo muchos mandos intermedios. Bueno, pero sí que tienes a personas dentro de tu organización que pueden poner esa mala cara porque ésta se ha cogido una flexibilidad para ir al gimnasio, para llevar a su mascota al veterinario, porque señores, ocurre, señores y señoras, ocurre. Ya la conciliación tiene que ver con las necesidades y las expectativas que cada una de las personas tenemos. Y son tan lícitas como cualquier otra. Entonces sí que creemos que hay que involucrar mucho a esas personas, a esos agentes del cambio, a esos embajadores que tienen las empresas y que sabemos perfectamente quiénes son. Y esas son las personas primero que hay que cambiarle esa mentalidad, hay que hacerles partícipes. Y si eso no funciona, que puede que no funcione, ¿no? De hacerles partícipes, lo que siempre funciona y que nosotros hemos hecho un estudio en ese sentido, es ese feedback y ese feedback 360. Y si no tienes un buen feedback 360 de tus jefes, de tus compañeros y de tus colaboradores, te va a repercutir en el bolsillo. Ahí quiero llegar. Precisamente. ¿Cómo fidelizamos ese talento humano? Solo el 21% de las empresas afirman que a raíz de la pandemia va a ampliar las medidas de confiación y el 93% de estas empresas son grandes empresas. Entonces, si tenemos en cuenta que España es un país de pymes, donde no cuentan con mucho personal y que las grandes están al acecho del talento, ¿cómo puede hacer una pyme para poder retener ese talento, para poder ser rentable también, más productiva? Pues mira, yo una vez lo escuché a Pascual y yo me quedo con su frase, que a las personas hay que darle la milla extra. Y cuando tú le das esa milla extra, ese salario emocional que hablábamos al inicio, y cuando una persona se siente reconocida, recompensada en una organización, es muy difícil que salga de esa organización. Y cómo se puede reconocer, motivar, involucrar, pues tratándonos bien como personas y apostando como profesionales. Y eso a través de la conciliación es muy fácil, porque estás tocando el corazoncito de cada persona. Y si tú tocas el corazoncito de cada persona que tienes en tu organización, pues ellos van a tocar el corazoncito de tu empresa, que es el que hace que mueva esa competitividad y esa sostenibilidad en el futuro. Entonces, es creer, y lo tenía aquí apuntado, y es creer que esto no es un coste, no me va a salir más caro, sino que es una inversión a futuro, y poner medidas de conciliación es una inversión total. Y tu gente va a estar muy agradecida y va a rendir seguramente muchísimo más. Y como sé que luego vamos a hablar de datos y de cómo esto repercute, me cabe ya. Almira, cuéntanos de Pascual. Bueno, para nosotros es fundamental el propósito. Esto es algo que lo remarco siempre, porque el que nuestras personas conozcan cuál es el propósito como compañía y se alineen con él, ya es un enganche seguro. Y luego a partir de ahí es comunicarse, y cuando digo comunicarse no es mandar e-mails o hacer campañas de comunicación, es estar cerca, es tener estas conversaciones one to one, cuéntame qué necesitas, cómo te puedo ayudar, y a partir de ahí acompañar desde la cercanía y siempre buscando ese reto también profesional que cubre su ambición y facilitándole el equilibrio de tu vida personal con la vida profesional. De nuevo es ese balance. Cuando una persona se siente que está en el centro, se siente reconocida, se siente escuchada. Escuchada no por recursos humanos, escuchada por su jefe, escuchada por sus compañeros. Cuando siente que lo que le pasa importa, y esto es la cercanía, a partir de ahí el enganche, el cómo se enamora a la persona del proyecto de empresa, hace que le pueden poner encima de la mesa otras cifras superiores a lo que puede ser su salario actual, pero no se va. No se va. En Pascual podemos decir que tenemos el retorno de inversión muy reconocido. Cada año celebramos los 40 años de trabajo en la compañía de grupos de entre 15, 20, creo que el año anterior tuvimos 25 personas que cumplieron 40 años en Pascual. Esto sin duda es síntoma de que algo estamos haciendo bien en materia de bienestar, de equilibrio profesional y personal, ¿no? Y va mucho más allá del salario, simplemente es, como decía Isabel, salario emocional. Yo sí que quería aquí comentar que cuando se habla de conciliación y luego siempre en estas tertulias aparecen empresas como Pascual y siempre es la típica pregunta, bueno, y las cimes, ¿no? Como tú me has dicho. Pues nosotros en Fundación Más Familias tenemos un 50-50, tenemos un 50% de grandes empresas, pero también tenemos un 50% de empresas más pequeñas. De hecho, tenemos 200 compañías certificadas que tienen menos de 30 colaboradores. O sea que estamos hablando de muchas, muchas, muchas empresas que ya han dado el paso. Y muchas empresas que nos están diciendo que esto les está funcionando. Y que incluso, fijaros, la paradoja es que nos dicen que fáciles pueden tener las grandes, pues los grandes presupuestos, pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de que todo está aquí y en la creatividad, en la innovación y en saber que estás apostando por futuro. Y cuando te llaman las más pequeñitas diciendo esto, es que dices, madre mía, es que esto es real. Y al final las grandes nos dicen, esto es un secreto, pero al final nos dicen las grandes, es que las pymes lo tienen más fácil porque conocen a todos sus empleados y al final... Y es cierto, es más, en el estudio encontramos también que las empresas de 10 a 50 trabajadores y trabajadoras gestionan mejor también la comunicación, hacen más talleres de sensibilización, escuchan más. Todo este ejemplo que tenemos, tanto de las pequeñas como de las grandes, ¿qué podemos ver en la cuenta de resultados? ¿Apostar por el talento es rentable? Mucho, muchísimo, sin ninguna duda. El coste de la fuga de talento, lo que nos cuesta cuando una persona nos deja, es el triple de lo que podríamos haber invertido en su bienestar. La fuga de talento es algo muy doloroso para las compañías, por lo tanto está también en el centro de todas las políticas que podemos diseñar, al menos en Pascual. Y en este sentido, para mí, y yo refuerzo lo que dice Isabel, las pymes tienen una ventaja y es que están creando ahora su cultura corporativa y la están creando en un nuevo contexto. Por lo tanto, todo lo que empiecen a crear ahora desde ese punto en el que es más cercano porque es más accesible, porque pueden llegar más fácilmente a esos one to one que decíamos, a partir de ahí, todo lo que hagan va a ser muy positivo, va a ir creciendo porque su cultura corporativa se está forjando ahora. Entonces, yo diría que pongan en el centro a la persona y que todo lo que hagan sea para equilibrar el bienestar y de esa manera retendrán talento. De hecho, Mercer el año pasado decía también, no solamente en retención, sino en productividad. Cuando hablamos de productividad es porque hay un compromiso previo. Las empresas que invertían en políticas de bienestar tenían una productividad cuatro veces mayor de las que no lo hacen y la productividad es consecuencia del compromiso. Por lo tanto, el retener el talento no hay duda que es fundamental. Y en cuanto a inversión, Isabel, yo sé que tú no tienes unos datos interesantes. Sí, sí, pero sí que me gustaría comentar con respecto al talento porque es verdad que existe una guerra del talento, pero esa guerra del talento además se ha globalizado. Hace poco leía en un medio de comunicación que las empresas de Silicon Valley pues ya como que poco le importaba que vivieran en San Francisco. Ya lo que le importaba es que consiguieran los mejores resultados desde donde quieras que estés y cuando tú quieras estar, ¿vale? Porque lo importante son los objetivos y no la presencia. Y por tanto, están contratando talento en cualquier lugar del mundo. Entonces, imaginaros la guerra del talento cómo ha crecido. Ya no es la guerra del talento de Pascual con cualquier competidor que pueda tener. Estamos hablando con cualquier organización del mundo que además en los justos ciertas empresas que salían en el reportaje son bastante reconocidas de lo bien que están sus colaboradores. Por tanto, no debemos olvidar que ahora la guerra es global. Pero es una guerra buena porque es una guerra que nos va a hacer mejores personas y mejores profesionales. Y con respecto a los datos que me comentabas, pues sí, tenemos muchos datos. Este que nos comentaba Pascual es uno de ellos, pero tenemos más de 800 empresas y tenemos más de 800 retornos de la inversión. ¿Por qué digo esto de que hay más de 800 retornos? Porque cada organización tiene que saber para qué hace esto. ¿Yo para qué voy a poner en marcha políticas de conciliación? ¿Yo para qué? Pues dependerá muy mucho de tu compañía. Nosotros conocemos compañías que lo hacen para mejorar la atención del cliente. Hay otras compañías que lo que quieren es mejorar el compromiso de sus colaboradores. Hay simplemente compañías que lo hacen por reputación. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y eso es cuando luego tenemos que hacer la lectura de si esto ha tenido un retorno o no. Por eso, en ese sentido, traigo, por ejemplo, tres casos. El caso de Laboratorio Hintón, una pequeña empresa que está en Cox Alicante, que es un laboratorio farmacéutico, y ellos desde que implantan medidas de conciliación han conseguido que los ratios de felicidad de su compañía estén al 98%. O sea, estamos hablando de que el 98% de sus colaboradores fichan su felicidad. Fichan su felicidad, no fichan su horario, ¿vale? Y eso desde que implantan medidas de conciliación. Imaginaros el dato. Y ellos miden el impacto de la conciliación en el bienestar de sus personas. Pero luego, por ejemplo, me voy a una empresa completamente diferente, a una empresa que tiene supermercados, Consum, ¿vale? Y decimos, madre mía, la conciliación en unos supermercados. Pues sí, es real. Y los supermercados Consum son ejemplos de cómo la conciliación también se puede hacer con puestos con presencia. Porque imaginaros un cajero o cajera que tiene que cobrarnos, ¿verdad? Pues eso es posible. Y Consum hizo un estudio y desde que empezaron a implantar medidas de conciliación, su productividad aumentó un 21%. Imaginaros unos datos para unos supermercados como son Consum. Por cierto, les animo a que vayan a comprar a esos supermercados. Pero ahora me voy a otro tipo de empresa y digo, venga, Red Eléctrica de España, ¿no? Pues resulta que tienen unos datos que os van a encantar. Red Eléctrica de España dice que por cada euro invertido en conciliación, retorna dos. A ver quién me dice ahora que no quiere invertir en conciliación. Totalmente. Con esos datos se anima a cualquiera. Y eso es lo que queremos hacer desde el balance más positivo. Poder animar a las empresas, independientemente si son grandes empresas, pequeñas empresas, microempresas. Animaros a conciliar, a escuchar a la plantilla, a fidelizar a la plantilla. Porque cuando se logra el balance más positivo, se logra también rentabilidad. Y a partir de hoy, hoy arrancamos con nuestra primera webinar. Y este va a ser el primer paso de muchos que vamos a hacer para trabajar con las empresas. Queremos acompañarlas, estar con ellas para diseñar sus planes, para poder hablar, escucharlas también. Y a partir de ahora, el balance más positivo está para todas las empresas de España en www.elbalancemaspositivo.org. Allí encontraréis empresas referentes como Más Familia, Pascual, empresas de diferentes tamaños. Os animamos a sumaros a esta iniciativa para ser referentes de otras. Dar las gracias Isabel, Palmira, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Por poder dar luces sobre soluciones que puedan aplicar las empresas en cuanto a medidas de conciliación. Muchísimas gracias a todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Nos mandamos un beso muy fuerte y nos vemos en el balance más positivo.